Poco a poco se van conociendo más detalles de la indumentaria que vestirá la selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018. El pasado mes de octubre se conoció la camiseta oficial de la tricolor para la cita orbital, una de color amarillo tradicional y con honda retro que evoca aquella usada en Italia 90. Esta camiseta fue estrenada en la pasada gira asiática a finales de 2017. Ahora ha salido a la luz el diseño de la indumentaria alternativa que usará Colombia en la Copa Mundo. Según el portal Todo para Camisetas la casaca visitante será de color azul con líneas y el escudo de color naranja. Además tendrá una franja vertical de rayas y figuras geométricas en negro. La sorpresiva camiseta suplente de Colombia para el Mundial, pic.twitter.com.knhvrpz6vq.365scores.arroba a 365scoresup. 12 de marzo de 2018 Recientemente también se filtró la casaca que usarían los jugadores a la hora del entrenamiento. Su diseño ha causado gran polémica. Chau.